Muy bien, Antonio Bonfatti es ex gobernador de Santa Fe. Nos visita aquí en la mañana de las 7. Buen día y bienvenido. Bueno, un gusto doctor, bienvenido. Gracias, muy a lo mejor. Al programa y a Tucumán. A Tucumán. Actualmente Bonfatti es el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Así es, así es. ¿Qué anda haciendo por Tucumán? Seré curioso. Soy presidente también del Partido Socialista a nivel nacional y siempre hacemos recorridas por todo el interior. Hoy después nos vamos a Catamarca, a La Rioja, San Juan, Mendoza y regresamos el viernes a Santa Fe. ¿Está relacionado con octubre el viaje este? Sí, no, porque uno siempre recorre el país, pero obviamente ahora hay un año electoral que hay que también estar presente. En virtud de su experiencia como gobernador de una provincia como Santa Fe, como legislador ahora, ¿cómo está viendo la situación en línea general a nivel nacional? En línea general le rescato la posibilidad del diálogo de un presidente que convoca gobernadores y que los ministros atienden el teléfono. No ha pasado en mi gestión, yo nunca pude tener una reunión con la Presidenta de la Nación, pero me preocupa la marcha de la economía y más que la marcha de la economía, me preocupa esta especie de división que existe entre los argentinos, de enfrentamientos, del pasado y del presente, y nos vamos a caer todos en la grieta y vamos a ir a un precipicio si nos descuidamos. Porque de la economía se puede volver, pero de los enfrentamientos entre las personas que a veces se dan la división, en las familias, en los amigos, cuesta mucho más. Entonces hay una especie de convocatoria que hacemos a poder dialogar entre nosotros, poder discutir el país. Se habla de candidatos, se habla de nombres y de lo que pasa en la cotidianeidad no se discute nada. Salud, educación, el trabajo, la vivienda, las economías regionales, la energía renovable, qué vamos a hacer, cómo agregamos valor a la papa, cómo le agregamos más valor todavía al azúcar o al limón. Esas cosas no se discuten en ningún ámbito. Bueno, el tema de economías regionales, la lechería en particular, está pasando y atravesando un momento bastante complicado, ¿no? La lechería que tiene un arrastre ya de 40 años, porque no se resuelve. Santa Fe es una provincia lechera, ganadera, Sancore. Junto con Santa Fe y Córdoba se produce el 90% de la leche del país. El problema es que no se aborde el problema de fondo. ¿Qué es? ¿Cuál? El problema de fondo es que no hay transparencia en el mercado, como hay cereales oleaginosos, ganado vacuno, y fundamentalmente no hay una regulación como puede existir en Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Francia, de la leche. Acá se remarca 500%, 500, desde que sale la leche hasta que llega a la góndola. Francia, Australia, Nueva Zelandia, etc., entre un 8 y un 15, lo máximo que tiene. Entonces, digo, estas cosas, si no hay una intervención por parte del Estado... Pero pasa no solamente con la leche, sino con la mayoría de los productos. Con todo. La tajada se la lleva el león más gordo. Siempre es así, ¿no? Que son las grandes cadenas de supermercados. Se cartelizan entre ellas, acuerdan los precios, y paga el plato el productor, paga el plato la usina y el consumidor. Pero el Estado también, ¿no? Necesita recaudar, y mucho es impuesto. Bueno, pero hay forma y forma de recaudar impuestos, y fundamentalmente cobrar el que más tiene. En este país ocurre todo lo inverso. El IVA es el impuesto que más plata le deja al Estado, y es el más regresivo del impuesto. Se habla de una reforma fiscal. ¿Usted está de acuerdo en discutir ese tema? Es necesario rediscutir todo el sistema impositivo argentino, pero también el sistema financiero. Tenemos la ley de identidad financiera de la dictadura todavía. Todavía. Y las transacciones financieras nos pagan un centavo. Y cómo puede ser que usted haga con el EBAC, le rinda más que trabajar. Entonces alguien tiene plata, compra el EBAC, después a los pocos días tiene un rédito enorme, y yo me pregunto, ¿y el que trabaja qué le decimos? ¿Y eso por qué no se hace? Porque no hay tiempo, hay que atender a la gente. No, porque no hay decisión. No, no, no hay decisión política. Un fenómeno que también ocurre en otro lugar, ¿no? Si las transacciones multinacionales hoy están en las nubes. ¿Quién controla Google? ¿Quién controla Internet? ¿Dónde pagan impuestos? Acaba de llegar un presidente de una compañía a Alibaba. Usted sabe que Walmart hasta hace poco era el mayor supermercado del mundo. 2.200.000 empleados. ¿Sabe cuándo tiene Alibaba? 35.000. 35.000 empleados. 35.000. Son todas transacciones por Internet. Sí, sí, claro. Pero un mercado de 4.000 millones de consumidores. El mundo actual y el mundo que viene, que también hay que discutirlo. Hay que trabajar en eso. Obviamente. ¿La base cuál es? ¿La educación? La base de la educación es la base del entendimiento primero. Definir el país que queremos construir entre todos los argentinos, puede ser que tener una convocatoria en donde nadie tiene la verdad. ¿Cómo lo ve políticamente al país? Usted habló de la grieta, de las divisiones. No lo veo bien porque creo que se utilizan viejas metodologías de querer sacar un voto más a costa del otro. Y eso no es bueno. Y estos enfrentamientos estériles, ya vivimos toda la época de los antis. Tenemos mucha historia de antis. Y si la economía tampoco ayuda porque la inflación persiste, porque el poder adquisitivo del salario va cayendo, tampoco está, digamos, la confianza necesaria para construir consensos. Una justicia que de pronto uno reclama que sea independiente y no lo es, porque lamentablemente vemos las mutaciones, estos ministros de la Corte nuevos, más una que no se quiere ir porque ya tiene 80 años, entonces sacan decisiones y votos que son realmente calamitosos. Bueno, digo, estas son las cosas que también tendríamos que poner arriba de la mesa. Una justicia totalmente independiente. Y la justicia independiente se hace cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y el Legislativo no intervienen en la designación de jueces. Nosotros tenemos una metodología en Santa Fe que para ser juez, fiscal o defensor, quien toma los exámenes por mérito y por antecedentes son las universidades, los colegios de abogados y de magistrados. Y a partir de allí, quien sale primero, segundo, tercero, etc., hay una entrevista en donde tiene que demostrar sus cualidades democráticas y después una entrevista pública, donde cualquier persona puede denostar o apoyar al candidato. Y recién ahí va la legislatura para el voto. ¿Extraña ser gobernador? No, son funciones obviamente diferentes. Me gusta más lo ejecutivo. ¿Le gusta más lo ejecutivo? Sí, pero en Santa Fe, por suerte, no hay reelección del gobernador. Y dije, por suerte, porque creo que es mejor para la democracia no anquilosarse en los cargos y menos en los cargos ejecutivos. No le hacen bien a la democracia. ¿Y está pensando en reincidir? No, tampoco pasa por mi cabeza. No pasa por ahí. Hoy creo que lo más importante es estar pensando cómo construimos algo diferente. Porque si no, podemos desde lo personal, individual de cada uno, tener satisfacciones. Pero colectivamente, si no hay una respuesta para todo, seguimos mal. Una preguntita le quiero hacer al margen de todo esto. ¿Qué siente usted como ex gobernador cuando escucho una noticia que pasamos recién, que Alicia Kirchner permaneció encerrada 15 horas en la gobernación y no puede salir? No lo acepto bajo ningún concepto. Porque yo creo en que si hay un problema hay que poner la mesa, las sillas necesarias y buscar acuerdos. Pero nunca a partir de la violencia. La violencia engendra más violencia. Cuando alguien actúa de una forma intempestiva frente a otro, el otro le puede volver de la misma manera. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces. Fíjese, vamos a hablar parangonando la pregunta de usted. ¿Por qué ocurren las migraciones del África? ¿Por qué la gente se sube a una bañadera para tratar de llegar a otro lado? Porque indudablemente ha sido espoliado, explotado por Europa, por Estados Unidos, por el que fuere, y está buscando un mayor bienestar. Entonces ahora trata de irse. Esto es lo mismo. Entonces ahora vamos a defendernos de estos africanos que nos vienen a cambiar la cultura. Bueno, pero ¿por qué no hacemos al revés? Un mundo más igualitario. En donde dejemos explotar a pueblos y pueblos y pueblos durante centurias. Entonces, bueno, digo, con esto no se resuelven las cosas poniendo una barricada enfrente de una gobernadora. ¿Por qué se va bien? No, no. ¿El responsable...? No lo acepto. ¿Qué responsabilidad tendría el gobierno nacional en este caso? Hay que ver... Al margen de, por supuesto, las responsabilidades locales. Pero primero hay que ver... Tampoco sé en profundidad, y creo que sería un acto totalmente irresponsable de mi parte, analizar una provincia en la cual desconozco cuál es la situación. Pero digo, insisto en que las cosas se solucionan hablando. Está muy bueno. Bueno, ¿qué actividad le han preparado para hoy? ¿Comer empanada es el número uno? No, ya estoy desde ayer. Ah, está desde ayer, ya comió. Estoy desde ayer, ya. Pero no me invitaron a comer empanada, tú sabes. No puede ser. No, vine el 9 de julio y estuve el año pasado y sí fuimos a comer una empanada espectacular. Además, el locro del socialismo es clásico en tu lugar. Pero, no, estuvimos compartiendo reuniones, obviamente con medios. Estuvimos en Concepción, nos fuimos a visitar al Obispo Rossi, y tuve una excelente impresión de alguien también consustanciado con la realidad, comprometido. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo la reunión que tuvimos con el Obispo. ¿De acá se va a la Rioja, a Catamarca? A Catamarca. Ya en un par de horas ya estamos saliendo. Bueno. Muy bien. Las empanadas no se las pierda, ¿eh? No se las pierda las empanadas. Tampoco los tamales. Tampoco los tamales. No, pero las empanadas tucumanas... Son famosos. Son famosos. Ha sido un gusto. Fatih, gracias por estar en el programa, ¿eh? Al contrario, un gusto por luchar con ustedes un rato. Muchas gracias.